Hola, buenos días para todos y todas, feliz comienzo de mes, hoy iniciamos el mes 2, un mes que va a estar lleno de regalos, noticias, conexiones y mucho acompañamiento del cielo, el universo, los seres de luz, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor, hoy el mensaje es hermoso para todos, hoy el mensaje es un mensaje de esperanza, nos invita a que iniciemos este mes con profundo entusiasmo, a que todos los procesos que llevemos a cabo sean en una asociación coherente con el ser y con el deseo y el propósito profundo y sagrado del ser, nos invitan hoy a que generemos una correspondencia con todo eso que nosotros deseamos para que continuemos dando fuerza e impulso a los procesos. Aprovecho este primer día de febrero para recordarles que vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo de las lunas, para que estén muy atentos y compartamos también esa energía porque cuando todos sanamos y oramos juntos pues ocurren cosas grandes y maravillosas. Los angelitos entonces hoy, especialmente el amado arcángel Jofiel, nos invitan a conectar esa luz interior, ese poder interno, esa fuerza masculina maravillosa y sagrada, seamos hombres o mujeres, siempre tenemos un masculino interno y ese masculino lo vamos a conectar con la luz, para impulsarnos e impulsar a otros, para reconocernos y reconocer a otros, para vivir la vida con entusiasmo, con alegría, para enfocarnos y para manifestar toda esa abundancia, esas joyas internas, que ya son de nosotros, porque están integradas en nuestro ser. Para que recordemos que lo que es nuestro nunca se pierde y que tenemos la capacidad y poder de sacar eso que ya hemos logrado a través de tantas existencias y ponerlo a nuestro servicio, al servicio de la humanidad. Feliz día para todos y todas y feliz mes. Chao.